Hola, soy Beatriz. Esta vez nos encontramos en el centro de Lima, en el Girón de la Unión, y el día de hoy le vamos a preguntar a la gente qué es lo que jamás prestarían. Hola, ¿cómo están? Una pregunta, ¿qué es algo que jamás prestarías? Eh, mi celular. ¿Por qué? No sé, es que ahí están mis privacidades y todo eso. Yo jamás prestaría, no sé, mi celular creo. ¿Por qué? Porque entonces se roban todos mis minutos, ¿no? Yo no prestaría mi... mi lampton. Mi guitarra. ¿Por qué? Porque solo me gusta tocarla. Solo yo, por tocarla. Si no se pierda el toque. Plata. ¿Por qué? Porque últimamente la gente ya se ha vuelto muy... muy conchuda, no paga. Eh, mi tarjeta. ¿Qué tarjeta? Un crédito. ¿Por qué? Porque es algo, 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 algo personal. Señor, ¿qué es algo que usted jamás prestaría? Prestaría mi vida. Algo que jamás prestaría. La ropa interior. Muy bien, gracias. Mi ropa interior. Mi ropa interior. Ok. Sí, mi ropa interior. Gracias. Ropa íntima. Ropa interior. Ay, Dios. Ropa interior. Ok. La ropa interior. Ok. Mi ropa interior. Algo que jamás prestaría. Sí. Son tarjeta de crédito. Ropa. La novia. ¿Qué es algo que tú jamás prestarías? Un libro. ¿Por qué? Porque no lo devuelven. Creo que mi ropa. ¿Por qué? Porque es personal y es única, ¿no? Ok. Creo que no la prestaría. Ok. ¿Qué es algo que jamás prestaría? Ajá. Eh... ¿Tiene que ser algo material? ¿Necesariamente material? Puede ser lo que sea. Lo que es que creas. Que jamás prestaría. No sé, no se me ocurra en este minuto. ¿Y semillo de dientes? ¿Nunca prestarías tu semillo de dientes? No, no. ¿Por qué? Muy personal, bacteria y todo eso. Algo que jamás prestaría. Ajá. De repente... De repente de prendas, ropa. Será zapatillas, polos, casacas, pantalones, cosas así. ¿Qué es algo que tú jamás prestarías? Plata. Plata. Te soplaron, te soplaron. Mi cepillo de dientes. ¿Qué es lo que jamás prestaría? O sea, mi hijo. Dinero. ¿Por qué? Porque para cobrar es difícil y a veces a una la dejan con la arruga tremenda. ¿Prestar por cuánto tiempo? Por algún tiempo, meses. Mi celular. ¿Por qué? Porque con eso fue algo pero conectada con los demás. No, no podría. ¿Pero si lo prestarías por un ratito? Por un ratito, sí. Libros. ¿Por qué? Porque la mayoría de experiencias que he tenido nunca me los han devuelto. Mi bolso, imagínate, mi cartera, mi chequera. Mi ropa. ¿Por qué? No, porque mi ropa es único. No, no lo prestarías por nada. Corbatas. ¿Por qué? De la misma forma, es muy difícil y a veces es penoso pedir que te los devuelvan. ¿Y has prestado corbatas antes? Lo digo por experiencia, he prestado algunas veces y casi poca nada ha regresado nuevamente. Mi DNI. Mi DNI. ¿Por qué? Porque es algo personal. Para nadie, a nadie se le debe dar, ¿no? A mi esposo. A mi esposo. ¿Mi enamorada? Ah, muy bien. Muy buena respuesta. Gracias, señor, por que te ha dejado en la parada. Gracias.